El Ayuntamiento de Crevillenta ha puesto en marcha una nueva edición del Bono Consumo Otoño 2023 con una inversión de 203.000 euros provenientes en su mayoría de la Diputación de Alicante y con una parte de fondos municipales. Esta inversión directa podrá convertirse en hasta 406.000 euros de retorno una vez la población haya realizado sus compras en el comercio local, ya que el ciudadano tendrá que consumir el doble del valor del bono descargado. La alcaldesa Lourdes Aznar ha subrayado que esta iniciativa busca apoyar a todo el sector comercial que se haya sumado a la campaña, potenciando las compras entre los crevillentinos y crevillentinas. Hemos puesto en marcha una nueva edición de la campaña de los Bono Consumos que viene subvencionada por la Diputación Provincial de Alicante, apostando en reactivar el comercio local, intentar que los vecinos y vecinas conozcan todas y cada una de nuestras tiendas y no solo en las tiendas, pero cuando sales a comprar, te acuerdas de la panadería que está al lado, pasas por aquí, pasas por allá, entonces yo creo que al final repercute en todo el comercio. La campaña ha arrancado este lunes y se prolonga hasta el 22 de noviembre. Se han editado bonos consumo por valor de 10, 20 y 50 euros. La particularidad de esta edición es que si en 10 días no se consume el bono descargado, se volverá a ofertar en la web en otras dos ventanas que se habilitarán para ello. La gente puede adquirir bonos de 10, 20 y 50 euros y supondrá al fin de la campaña un retorno al comercio de Crevillén en torno a los 400.000 euros. Pensamos que es un buen oxígeno que van a tener ahí las empresas y que enseguida van a enlazar con la campaña de Navidad. El Ayuntamiento de Crevillén ha reservado 20.000 euros en bonos consumo destinados a personas mayores de 60 años para permitir que llegue esta promoción a aquellas personas que no se manejan bien en Internet. Por ello se les cita de manera presencial para retirar números los días 26 y 27 de octubre de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la Agencia de Desarrollo Local. Cada solicitante podrá retirar un máximo de 50 euros en bonos que se convertirán en 100 euros de compra, ya que cada compra se tendrá que abonar con la misma cantidad que se entregue en bonos consumo.